Muy bien, vamos a ver el teléfono de los chicos también, para quienes quieran ayudar 154-604-899, es muy fácil 604-899, el número para que, no sé, algunos tienen una red grande que se los puedo poner atrás, alguien que quiera ayudar con conitos, con pecheras para que los chicos puedan jugar a la pelota, como así también, para que se quieran acercar para los chicos de Parque y Paseo, que sé que elaboran y muy bien muy bien, porque los cruzo todos los días y la verdad están siempre dándole con la maquinita cortando voy a cortarle un poquito ahí el pasto, acomodarle que es tan complicado Además es un buen objetivo esto, ¿no? De que puedan estar ahí en la cancha practicando, haciendo deportes y demás, ¿no? Siempre digo lo mismo, ¿no? Por ahí nos quejamos, pero también nos quejamos después, hace droga en el esquino, bueno, a ver, tiene un lugar para poder hacer deporte, ayudemos Ni más ni menos. Vamos a ver qué es lo que ha presentado hoy Simone, hablamos con Pablo Bover y con Juan Martín Simone Muy contentos Por segundo año consecutivo, tenemos la suerte de que la caravana Rancher Rancher Experience nos visita en Tandil O sea que, bueno, es un síntoma de que Ford y nosotros, Simone estamos teniendo una muy buena presencia ¿Sí? Como marca en la ciudad y en nuestra zona de influencia Así que, bueno, disfrutando de un lindo día y obviamente con todos los clientes compartiendo este momento para probar realmente la Rancher en acción ¿Dónde se la va a ver? ¿Qué se va a ver? Bueno, es un circuito Frove Acá en el circuito de la cascada Y bueno, vamos a tener distintos trabajos de la camioneta La camioneta va a trabajar en sectores donde va a tener que trepar ¿Sí? Donde va a haber agua Así que, bueno, muy contentos Juan Martín, contanos Desde agosto aproximadamente me contaban que está en el mercado ¿Cómo ha ido? ¿Cuál ha sido la respuesta de la gente? Hay un nicho importante para esto La verdad que, bueno, buenos días a todos Muchas gracias por estar acá Excelente La verdad que la recepción de nuestros clientes Amigos de la casa Ha sido excelente La camioneta tiene una tecnología de última generación Hace cosas increíbles Y como decíamos hoy en la presentación que hicimos anteriormente en el concesionario con la charla técnica La charla técnica está muy bien También es muy importante mostrar todas las cuestiones tecnológicas Y las distintas cuestiones que tiene para ofrecer la camioneta Pero como miembro de la familia Raza Fuerte Nosotros tenemos la convicción de que la camioneta hay que sentirla La Raza Fuerte se siente Y para sentirla hay que probarla Y no hay mejor oportunidad que esta para justamente lograr ese objetivo Se ha empleado el mercado porque antes eran como camionetas Destinadas a un sector específico En el campo Y hoy como que se la ve en todos lados Es correcto tu apreciación Sí, vos sabés que la camioneta en sí fue evolucionando De ser una herramienta puramente de trabajo Y con el tiempo se fue convirtiendo en una herramienta de placer Es decir, la gente compra la camioneta No solamente para trabajar Sino para disfrutar con su familia los fines de semana Para ir a la playa Para hacer algún tipo de circuito off-road Porque les divierte Y en consecuencia Todas las marcas, no solamente Ford Ford yo creo que está a la vanguardia en este aspecto Ha sabido interpretar esto Lo de la versatilidad El multiuso de la camioneta Entonces la camioneta viene equipada Como un auto adentro Con todas las prestaciones tecnológicas Que tiene un mondeo, por ejemplo Control de crucero adaptativo Todos los sistemas de seguridad Aviso precolisión La camioneta frena solo si tiene un objeto de adelante Un montón de cuestiones de seguridad De última tecnología Que tiene un mondeo, por ejemplo Que es un auto Pero con toda la raza fuerte de la camioneta Es decir, vas a poder barriar Vas a poder meterla en la arena Tiene un torque que te saca del asiento Es impresionante Eso Ford lo ha sabido interpretar muy bien Y es por eso Que es la combinación La mejor combinación de los dos mundos El mundo de la camioneta Como camioneta dura, rústica De trabajo Y tecnología, digamos, como un auto ¿Vienen varias versiones de la camioneta? Sí, viene de una versión XL A XLT limitada, digamos XLT ilimitada Que son la tope de gama Viene con un motor 2.2 Que es de 160 caballos Y un motor 3.2 De 200 caballos Y 470 Nm de torque Que es impresionante Y la Ranger Es la única en su categoría Digamos que tiene un motor nastero De 2.5 litros Pablo, ¿qué ha pasado con el mercado en Tandil? Con la gente ¿Cómo ha reaccionado frente a esta camioneta? Mirá Desde que la tuvimos acá en la sucursal La llegada de los clientes La llegada de los clientes ha sido muy buena Se ha vendido muy bien Se ha comercializado muy bien Aún en un año tal vez complejo Sí, bueno Pero bueno Como dice Martín Es una herramienta de trabajo Y muchas veces los clientes también Se están volcando a eso Porque la camioneta Ya la robustez Desde su nacimiento Es que la trae Y hoy Bueno, está reafirmando Con este producto Que realmente Entiendo que nosotros A nivel competidores Estamos en lo mejor No creo que haya competencia Quienes estén interesados Quienes quieran conocerla Se pueden acercar ahí a la concesionaria Bueno, llamarnos por teléfono Los canales de venta Están todos abiertos Por la parte del plan de ahorro También se puede comercializar Con financiación Financiación bancaria Parte tradicional Canal de grandes clientes también Directamente de fábrica Así que bueno Nos esperamos a todos Allá en la concesionaria Y ahí en la avenida Espora 1340 Bueno, y ahora Disfrutar las imágenes Exactamente Bueno, gracias por venir Estaba ideal Levantaba tierra, ¿viste? Estaba ideal Claro, para probarlas Sí, para hacer una vueltita Pronóstico A ver qué indica El Servicio Meteorológico Nacional A esta hora